¡Hola! ¡Jajaja! 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 Cuento Lucas también a veces hace mucho frío. ¡Atención! ¡Aca está Johnstooooooo! ¡No! ¡Ochoa noooo! ¡Memo-Ochoa noooo! ¡Minuto 47! ¡Memo-Ochoa noooo! Sí, un disparo fuerte Sí, un impacto Es momento Para ganar con AT&T Cambiemos el juego Ya se prepara Dismendi Centro entonces, allá viene el gol Ahí está, los centros Lo demás es fantástico, en los centros es una vergüenza La verdad Lo de Ochoa es serio En los centros hay que hacer algo porque Así no sirve Esa posición aquí en los safarias no festeja De forma serena Sí lo hace por supuesto Vizcar Rondo Aquí lo vemos, llega completamente solo Es cierto, mide mal Vidal, avanzan con Boseyur Se va preparando Alexis Alexis con Boseyur, quiere en el quinto Aránguiz Fide el quinto, llega al centro, la pide Vargas Quinto, ya que se acabe Esta miseria Porque el partido acaba 10-0 Que se acabe de una vez por todas En este momento te digo una cosa, ya rebasó Ya rebasó Vargas Alexis, hoy el segundo Mejor anotador en la historia de Chile Es Vargas México ha dejado de competir México ha dejado de competir En la cancha Viene, 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 ¡gol! 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 No, 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 no Hazard jugando a lo Hagi Atención, Lukaku hacia afuera Dispara cruzado ¡El de impacto! Hazard, le pegó Lukaku La jugada de Hazard El doctor se acuerdó a Jorge Jai El romano, que futbolista es el típico ¡Duque! ¿Qué Duque? ¡Archi Duque! Y lo de Lukaku, estamos ataca con muy poca gente Aquí intervienen dos en la acción Dos contra cinco contra seis Ya les hablo de Diego Reyes Que no puede jugar ahí O sea, juega poco en su club No está para jugar la selección nacional Valoy sumando hacia el frente Escobar que cobra La puso justo para Felipe Que ganó el cabezazo Y luego Blas Pérez la tiene ahí ¡Gol! 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 Apareció el conejo En el área chica Apareció Blas Pérez Y la mandó a guardar Ahora estamos uno a uno Nuevamente anunciado Cantado Pablo, sabían que por ahí le dolía Lo buscan Hizo que le empujó como tres veces con la mano Pero no A Blas Pérez le están haciendo penal No lo marcan Después Blas Pérez le mete la mano Pero la pelota no danza Y la que sí entra es la de Honduras, doctor El partido está due a due Dígame, por el amor de Dios ¿Qué sucedió? ¿En qué momento nos perdimos, doctor? ¿En qué maldito momento? Nacimos en la CONCACAF Es un verdadero atelar Regola ya con la mano Que se mete Piro Muy grande El de Panamá Es gol Aquí está Pablo Hernández Viene allí Y después Choi Se quita con un cambio de frente Perfecto El venado ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Ah, no! ¿Qué le pasó? ¡Tapa comiendo! Se la comió ¿Qué le parece? Realmente Sir Campbell Y mira más A la princesa Mira a la princesa Corea del Norte Aplaudir Y lo de Javier Aguirre está claro Y no lo mete Con este Llega Torres Sigue Torres Atención Tejada ¡Tejada! ¡No! 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 ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Lo venimos anunciando, doctor Este equipo se cae a pedazos Y Bucetich no hace nada Y el equipo no hace nada Y el francés no hace nada Y nadie hace nada ¿Qué pasa, doctor? Neta, el Mundial ¿A qué vamos, doctor? Sí, señor Aquí ya está ¡Babón! ¡Qué buena pelota! Le bajó a Turcio ¡Viene Kozli! ¡Viene gol! ¡Gol! 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 Ya cabe en el centro de Rodríguez Que va a segundo palo Cuidado que sigue en juego Y la tiene Quintero Tres adentro del área Buena jugada Morillo y el centro Ochoa la dejó viva ¡Gol! Gol de Panamá Centro desde la izquierda La acabó rescatando José Luis Rodríguez Con la pasada de Murillo Y después Ochoa Que la dejó viva Y el gol AT&T El gol que cambia El juego Panamá No está ganando 1 a 0 Con el de Blanco Sí, una posesión Larga de Panamá De un lado para otro Un centro por izquierda Que después Encuentra Es Rodríguez ¿Verdad? El jugador Que encuentra la pelota Por derecha Saca un centro peligroso Ya iremos No está ganando No está ganando El jugador